Y se luchan así, y las manos de todos arriba Yo, saludo como siempre, para las familias, los músicos Dale pasión, dice la gente, canta Rocío y dice Vení con vos, momento de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que hiciste mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío, que solo voy a respetar Pero voy a saltar, porque habla de mí Esa sucia con la cual estás Y en la juna es atrevida Mala gente, pobrequería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Y en la juna no es su dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Todas las manos arriba Seguimos haciendo palmas Levantame la mano en casa Porque llena en vivo Y a escondidas me buscabas La voz de los barrios Así es Rocío, tira ¡Combia! Sigue la cumbia Sigue la cumbia ¡Díselo! Nos olvidó, siempre nos quiso separar Buscó la forma para estar en mi lugar Y ahora que lo logró Se cree que ganó Pero conmigo las obras que le dejé yo Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío, que solo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa es sucia con la cual estás Y como dice Y en la juna es atrevida Mala gente, pobrequería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Y en la juna no es su dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Decide Que es una más Tan solo una más Claro que sí Y los aplausos